¿Es verdad, Diego, que solías descuartizar los peluches que te tiraban las fans al escenario? Más que descuartizarlo, con el ambiente futbolero los levantaba en una chilena y los devolvía con un chicotazo y la cara de desilusión de la pobre fan en ese momento que era una jovencita decía, me parece que no le gustó. Cuidado, Norberto. Después me di cuenta que era un poco rústico lo mío. Sí, me sacaron amarilla, me sacaron roja y dije, no, no pasa. Pero ahora ya no hay ositos, ahora hay vinos, hay chocolates. No, todo cambió, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Hay tortas, hay comida. Ah, sí, pero no te tiran las botellas al escenario, ¿no? No, vienen, vienen amablemente con un tinto, vienen con chocolates. Está preocupado, Norberto, porque tiene miedo que... A vos también te voy a dar algo. O me vas a descuartizar, ¿verdad? Te voy a dar algún dulce, ¿eh? Estás un poquito cortito, ¿eh? Yo quiero vino. Ah, quiere vino, quiere vino, sí. Quiere vino, le gusta, le gusta. Escuchame. Dígame. Es verdad, ¿qué fue lo más loco que te hayan regalado? Ha sido raro que vos digas, yo no puedo creer esto que me mandaron. No, lo más loco, a ver, ¿qué fue? Una vez en Israel me pidieron esperma. ¿Qué? Eh, perdón, no entendí. Te pidieron. Sí. No entendí bien. Para una investigación, una investigación. Fui a una radio, fui a una radio, esas cosas que pasan en la radio. ¿En la puerta de la radio? No, no, era un encuentro con fans. Imagínate, creo que fue, no sé si la primera, yo fui dos veces a cantar a Israel. Pero que en hebreo te pidieron esperma. No, no porque lo entendí. Si no me hubiera dicho. No sé si, no hay rewind, ¿no? Pero lo que dijo fue rarísimo. Sí. Como pidió esperma. Le ching de sa. Le ching de sa. No, y venía, venía el encuentro del encuentro. Ah, le ching de sa. Vos sabés que yo soy políglota. Sí, sí, por supuesto. Hablo muchos idiomas. ¿Y cómo terminó? No, y venía, viste, el encuentro, bueno, acá, sí, tu música. Además estás allá, en el otro lado del mundo, ¿no? Sí, claro, no traje. Y en un momento una pareja de chicas me dijo, bueno, nosotros queríamos saber si nos donabas esperma para tener un hijo. Y fue como diciendo, mirá, en este momento, no sé qué decirte. Ya colaboré. A ver, pero rarísimo. Rarísimo, rarísimo. Sí. Diego Torres, ¿es verdad que un día atendiste al teléfono y del otro lado estaba nada más ni nada menos que Phil Collins? Sí, eso es verdad. Eso es verdad, fue increíble. Porque nosotros hablamos, yo levanto a Gaby Jules del otro lado. Sí, sí, sí. Me faltan esas cosas. Sí, sí, a mí también me he tenido grandes desilusiones. No por Gaby, no por Gaby, no, no. Gaby, sabés que yo te dolió un cariño. Me dolió, Diego. No, no, no. Lo mío no te dolió en lo más mínimo. No, no te dolió. No, pero fue así. Una vez él tiene una fundación y hace un concierto y da becas, entonces convoca gente. Que yo un día me llamaron de la oficina y me dijeron, mirá, él te quiere invitar personalmente. Antes le dimos tu teléfono y le dije, ¿cómo le das el teléfono a Phil? Claro, me atreví de mierda. No le des el teléfono a cualquiera. A cualquiera, ¿no? Pero pensando que eso no iba a suceder. Claro, como jodiendo. Y me llamó a los 10 minutos como buen inglés. ¿Le creíste que era él? Es a Phil Collins. ¿Viste que tiene una vocecita? Sí, sí, medio nasal. Exactamente. Era Pablo Ruiz haciendo de Phil Collins, dijiste. Yo pensé, este es Martín Bossi que me está haciendo una broma. Y nada, charlé con Phil. Y como buen inglés, ¿viste? Así un caballero. Sí, un duque. Súper educado. Y bueno, fui al evento de él. ¿A qué huele Phil Collins? ¿Cómo es de cerca? Es increíble encontrarse con esos tipos. Me imagino. Que significan una historia viviente de música. Y además, su simpleza, su humildad. Y bueno, en el evento no se sabía si él iba a terminar cantando al final ese día. Porque él estuvo medio jodido, jorobado de la cadera. Y al final terminó despachándose con un mini concierto de 10 canciones. De esos hitazos que tiene. Qué bárbaro. En un teatrito. Y son esos momentos que uno dice, wow, qué lindo poder vivir esto, ¿no? Ahora hablando de... Porque vos realmente te lo ganaste. Porque después, realmente por historia familiar, te pasó toda la vida de estar al lado de gente muy grosa. Desde la negra Sosa de chiquito, ¿no? En tu casa desfilaba gente muy grosa. Sí, yo en ese momento con mis hermanos, bueno, yo era el más chico, no nos dábamos mucho cuenta. No. Yo venía del colegio secundario y de repente abría y estaba Nini Marshall, no sé, Libertad de la Marque, Mamá, Olga Zubá. ¿Entendés? Todas esas grandes actrices y estaban tomándose un tecito, riéndose, charlando. ¿Qué recordás más allá de que en ese momento no tomabas concierto de Perón y que lo mirás desde él con el diario del lunes? ¿Y qué recordás de eso? No, lo más increíble fue un día que llegué, yo estaba creo que en tercer año de la secundaria, cuarto año, que escucho risa, ¿viste? Escucho risa, risa, ¿viste? Eran las cinco de la tarde, yo llegaba del colegio más o menos, digo, ¿acá qué está pasando tan temprano? Y abro la puerta, estaba Charlie García, mi mamá y mi papá y media botella de whisky que ya se habían bajado. Y estaba, no, no, sí, no, 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 sí, no, ay. A las cuatro de la tarde, era la mierda eso. Cuatro y media, cinco, viste, no sé, había salido del colegio lo que me llevó llegar hasta casa. y bueno, y fue cuando Charlie invitó a mamá a participar del disco Filosofía Barata y Zapato de Goma y bueno y le estaba tocando el piano contándole que había hecho en ese disco una versión del himno, en serio Charlie, y era increíble como Charlie tenía ese cariño especial, que lo tenía lógicamente por Mercedes también cuando encontraba esas artistas, esas figuras yo creo que le tocaba el Edipo de madre y él se ponía como un alumno bueno claro, era un niño bueno era un niño bueno, total y su energía era, bueno Charlie es increíble, es mágico y ahí fue la anécdota que mamá me acuerdo que le había dado un cassette con cuatro temas y mamá había escuchado, entonces estábamos todos felices escuchando el disco que todavía no había salido de Charlie García era todo un evento en la familia como diciendo estamos escuchando los temas de Charlie y que no salieron ya eras más consciente y eras adolescente ahí sí, ahí sí, totalmente además yo era fan y soy fan de toda la vida de Charlie García entonces mamá en una canción le dice Charlie, si hay una canción ahí que le entrarían unas castañuelas y... ¿Cuál Lolita? ¿Cuál? le decía a Charlie ¿Cuál? ¿Cuál? Decime cuál ese tema que hace Seguridad claro, mamá subdividía con las castañuelas sí, claro tenía una dinámica esos dedos por eso el bife de mamá era mucho más complicado que el bife de papá la verdad porque venía con castañuelas no sabés los músculos que tenía acá en la mano mamá me dio dos y me acordé hasta ayer no sabés lo que fue me quedaba latiendo y me los gané bien me los gané bien bien ganado bien ganado bien ganado bueno y quedó y Charlie abrió los ojos y dijo me encanta Lolita ¿y cómo ponemos los créditos? ¿qué ponemos? y castañuela ¿cómo te pago? ¿cómo te pago eso? qué hermoso qué hermoso y escucharon de manera inédita el disco de Charlie exacto filosofía barata y zapatos de goma sin curitas el himno y otra canción más que ya no me acuerdo qué bárbaro es que pasó de todo pasó de todo y sos joven o sea hiciste de todo ¿de verdad? sí, sí de verdad tu primer casting fue o sea ¿qué ibas a estudiar? ¿derecho vos? ¿medicina? yo iba a estudiar medicina por mi hermano más grande que te contaba que es médico y la acompañé a mi hermana Mariana que es la verdadera actriz de la familia ¿casting de los otros? ¿y nosotros? de los otros y nosotros la serie de Rodolfo Iván y Silvia Montanari entonces bueno Silvia tenía tres hijos y bueno hice el casting pero de cara dura y Silvia me echó el ojo dijo lo quiero como mi hijo más chico y era Adrián el del medio Germán Palacios el hijo más grande y te digo que fue un programa que yo disfruté a mes de Rodolfo Ledo sí gran director y ahí quedaste y ahí quedé y yo había terminado el colegio en diciembre y en enero empecé a grabar y fue la excusa perfecta para decir papá mirá estoy trabajando no voy a ir no voy a ir a la universidad lamentablemente porque el camino artístico es lo que la vida me está sugiriendo estuviste con Darío Víctor ¿no? ¿puede ser? sí en un momento estábamos contratados por el canal entonces había terminado el programa estábamos medio como al pedo entonces nos llamaban y decían bueno vayan a hacer algo con Darío Víctor y bueno ahí vamos yo recuerdo el gordo y el flaco alguna escena con Esbaraglia puede ser o no exactamente sí ahí estuvimos con Leo yo tenía que pagar el auto que te conté que le choquea a Florencia porque nos había ido como el culo con Pájaro Sindenay qué buena obra igual Pájaro Sindenay y el querido Gustavo Yankelevich al que le estoy muy agradecido me llamó ese violano y me dijo mirá me gustaría que vengas a participar a lo que era mesa de noticias ahí está la escena justo justo la escena que vos le haces ahí creo que sale humo no sé Esbaraglia mirá con Leo se rompió un caño se rompió un caño y seguramente Trentu no estaría metido ahí con efectos especiales la gente que es de Riego sabe lo que hablo ahí está ¿no? claro claro Leo que estudiaba teatro entonces te recitaba cosas ¿entendés? entre los parámetros hablando del Leo actor ya sé que tenemos que apurar porque así llegamos al musical pero el Leo actor que hacía de no evidente en Pájaro Sindenay exacto un día se pegó un palo fuerte un día estaba tan compenetrado con el personaje que yo hacía del chino maldito ¿te acuerdas? todo maquillado de chino imagínate ¿dónde estás? y andaba hablando así y caminaba todo el tiempo así y andaba con un jorobado que era Pepe Monge no sé Pepe Monge era lisérgica esa obra semilla de maldad semilla de maldad si lo hay Pepe Monge que te quiero te amo entonces una vez caí de la playa y no tenía calzoncillo por ejemplo ¿no? y andaba con un coso de seda yo entonces claro se notaba el movimiento ondulante de las partes el hijo maldito de Pepe me dice ah me dice sin calzón sin calzón en el medio de la obra te decía eso ¿no? bueno entonces salíamos entrábamos nos perseguíamos el malo perseguía al bueno que era el ciego que era Leo claro y salgo con Pepe que era mi lacayo ¿a dónde está? ¿a dónde está? y tenía que estar ahí en el escenario no, no, cayó imagínate obra en vivo tremendo iré a buscarlo como diciendo sáquenme de aquí iré a buscarlo y me fui cuando me fui estábamos todos en el costado ¿no está Leo? ¿dónde está Leo? ¿qué le pasó? lo primero que pensamos le agarró un ataque cardíaco se compenetraba tanto con el personaje que dijimos boom le agarró un bobazo entonces va el asistente de dirección en cuatro patas así caminando entre la gente y lo encuentra a Leo tirado al piso del escenario estaba la primera fila y Leo ha caído ahí entonces llega el asistente le dice Leo la obra transcurría le dice ¿estás bien? ¿estás bien Leo? y Leo del piso le dice estoy actuando estoy actuando vuelvo a salir al escenario y lo veo a Leo en cuatro patas subiendo al escenario subiendo al escenario digo ahí está maldito todo lo incorporamos hermoso 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 y después hubo gente que dijo no no cuando se cae el ciego el escenario hermoso ese momento se te viene encima y se te cae no 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 es que es un bueno es nuestro Alfredo Halcón yo creo que fue la primera obra 3D sin lentes vos veías que los objetos se te venían encima y era real esa obra era lisérgica perdóname era un poco lisérgica sí 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 quiero llevarte si puede ser a la banda del Golden Rocket pero a una anécdota que tiene que ver cuando iban a buscar ropa ustedes charro fue ser con suar fuiste un día imagínate que maestro tuve yo del canje nada menos mirá desde acá esto ya prescribió no creo que ya pasó además eran muy chicos ustedes Adrián me dice escúchame vamos a sacarle ropa a todos vamos a sacarle ropa a todas las marcas vamos a sacarle ropa a todas las marcas yo ya tengo un contacto en charro tengo en americanino tengo en adidas tengo en topper tengo en topper y yo viste yo iba atrás como diciendo bueno este debes saber que se yo viste mi papá me dijo siempre llévate bien con los judíos así prosperarás entonces yo dije bueno y me fui y me fui con él entonces entramos no sé a americanino y entonces y viste y él hacía no no tenemos un montón de cena tráeme cuatro cambios tráeme cuatro camperas tráeme tres pantalones entonces viste nos probamos la ropa y había una señora ahí que estaba viste viendo ropa en el local de ahí nos llevamos las bolsas pum al auto guardando las bolsas dos cuadras estábamos en charro haciendo lo mismo tráeme las botas tráeme esto tráeme el jardinero tráeme la camisa esa con la rosa que me encanta que yo y en eso la chica se va a buscar la ropa y miramos así estaba la misma señora que estaba en el otro local no 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 mirándonos como diciendo estos dos de la televisión son dos delincuentes y autobás y automáticamente la miramos a la señora donde tengo cámara ahí la miramos así como diciendo llegas a decir algo y te agarro con la percha y te corto y la señora le metimos un miedo que la señora hizo así hizo es espectacular es espectacular es espectacular escúchame tenemos un saludo pero no un saludo tenemos un saludo para Diego Torres hola amigos este es Rubén Blades Rubén Blades estoy aquí para darle un abrazo a mi colega y amigo Diego Torres para mí la humildad es el orgullo en reposo yo siento siempre gran admiración por personas que tienen una excelente calidad que han demostrado su calidad a través de éxitos indiscutibles no solamente en sus lugares de nacimiento sino también en el mundo entero Diego siendo uno de ellos Diego Torres y siempre me ha me ha parecido admirable el ver como estas personas que tienen tanto éxito también mantienen su humildad yo considero eso una de las mejores cualidades que pueda tener una persona y Diego Torres la tiene y por eso Diego Torres es amigo mío así que Diego un abrazo mantén esa humildad y ese talento ya lo tienes que has tenido hasta ahora porque eso es una de las cosas que más enaltece así que un abrazo Diego cuídate mucho y este es Rubén me mataste me mataste porque Rubén es lo más grande que hay en este mundo pero decí lo que quieras de Blades no, no sé si puedo no sé si puedo hablar mucho en este momento ok bueno voy a hablar yo primero antes del consejo que voy a dar quiero decir que Diego Torres se ganó todo esto solito se lo ganó solito 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 es impresionante la discografía de Diego Torres también que tiene influencia de un montón de artistas de todo el mundo y se ganó el respeto de todos los artistas de todo el mundo se lo ganó solo este aplauso es para Diego Torres lo encuentro con Juan Pablo II me gustaría preguntarte cuando fuiste hiciste Color Esperanza ya ¿no? ¿fue en el Vaticano? sí eso fue eso fue un encuentro por la paz un encuentro de la juventud ¿no? un encuentro de la juventud por la paz con todos los dilemas que están pasando en el mundo constantemente y se hizo en un aeropuerto en las afueras de Madrid y este y nada fue yo me lo llevé a mi viejo hacía 6, 7 meses que había muerto mamá así que yo más de la emoción de estar frente a Juan Pablo II yo sabía que mi viejo iba a volcar en cualquier momento porque estaba con una emoción de estar ahí había mucha gente y lo simpático que fuimos con el turco Mogdad que es musulmán con mis músicos ¿no? sí, sí el percusionista fuimos con el gitano que tenía pedido de captura en España el gitano que tocaba la guitarra fabuloso que era ateo muy lindo momento también y quiero decir que la seguridad por eso la cara del papa no puede creer lo que está pasando dice contame cuál es el de pedido de captura dice Juan Pablo estaba con cara como diciendo mirá quién trajo este pi mirá quién trajo este pi no, no pero es verdad el gitano que era un David Amaya guitarrista flamenco un crack que tenía que tenía la banda en ese momento había tenido una riña en un bar unos años antes en España que es su lugar de nacimiento y le habían hecho un lucro cesante un juicio cuando volvemos de gira a España hacemos el primer concierto en Barcelona y a las 3 o 4 de la mañana me llama Fabri que es amigo que trabaja conmigo y me dice quedate tranquilo no te preocupes pero el gitano está preso ya estamos con un abogado que lo vamos a sacar estamos viendo como pagamos la fianza tranquilo y bueno y por suerte lo pudimos sacar ¿sabes algo del ateo? preguntaste vos pero bueno estas son las cosas que a veces pasan detrás y nadie sabe nadie sabe pero si ¿cómo fue para vos cantar ahí frente al o sea una pregunta retórica estúpida pero la verdad que yo miro eso y digo ¿cómo te salió la voz? no entiendo mirá fue complicado porque había un delay importante había tanta gente claro uno no está pensando en esos momentos estás en otra de hecho en un momento se ve mi carita que yo lo miro lo miro al guitarrista lo miro y le digo bueno nos vemos a la salida porque te juro por Dios que era sé 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 que hay que hay que hay tú 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 te volvía el dieguismo te volvía boludo era como viste fue tremendo el papa entre eso y los pedidos de capture que yo estaba así el papa sí el papa diciendo esto suena como el orto hacemos las 21 vamos a hacer algunas chiquitas un par así podemos ir al piano y hacemos un poco de música te voy a hacer 5 de las 21 con paletas es por si o por no están las paletas ahí sí por si o por no esa cámara hacemos 5 nada más acá estamos paleteando bueno ponéle la tercera no te equivoques no te equivoques le saldrías de garante a Adrián Suar sí o no sí sí tenés una puteada favorita sí o no decilo con color y esperanza cuál es andate a la de tu hermana la podés decir pero no la vas a decir digo Torren para mí no putea en cámara pero yo es así y cuando no tiene hermana me encanta decírselo porque no existe la hermana claro claro y si no como estamos en deconstrucción son los huevos de tu tío o algo así el escroto de tu abuelo el escroto de tu abuelo la 12 tenés cábalas antes de subir al escenario sí o no sí bien querés contar alguna en realidad es como un rito que siempre hago igual donde además de precalentar y todo eso hago como una especie de oración de conexión ¿es muy largo? no, no cortito el artista tenés dos horas te la cuento no, pero te imaginás tipo el chabón llegó a dos de la tarde la gente y estaba él en calzones diciendo dale Dieguito vamos, vamos que está el teatro está la gente ¿te confunden o te han confundido con otro famoso alguna vez? cuando era cuando era jovencito que alguna vez fui jovencito uno de un garage un viejo divino creo que iba a Panda me parece que estaba yendo a Panda a grabar algo con los pelos largos y entonces le entro en el auto me dice no tengo lugar pero no, sos vos me dice qué jugador me dice qué jugador qué jugador y no sé qué jugador pero a mí me encantó nunca supiste qué jugador no, pero yo le dije viste, viste el gol que hice el fin de semana y se desarrolló toda una escena en base a la mentira y muchas veces sobre todo afuera cuando la gente te dice no, jugador jugador de fútbol jugador de fútbol yo jugué en Boca jugué pero cuando se hacían los partidos I can't believe it en Mar del Plata se jugaban los partidos de, fíjate mirá cómo te sigo los partidos que serían los famosos jugando al fútbol vos sos bueno jugando al fútbol sí, jugamos jugamos y viste que ellos son medio stockers medio hinchas pelota pará y en Punta del Este también jugaban o no tanto no sé no soy más de Mar del Plata la tosca lo mío la tosca sí, lo mío la Bristol tuviste que bajarte del escenario en medio de un show para ir al baño sí, puede ser sí, sí, sí claro que sí hay veces que y que sigo la banda sonando y sí, muchachos es instrumental baila instrumental baila instrumental y no vuelve y no vuelve uno, dos 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 solo de Alex Batista bien hiciste presencias en Boliches de los 90 of course pero cómo no sí, perdón esto está también sí con el auto o no íbamos íbamos ¿cómo está el auto de la banda del Golden Rockets? lo tiene Adrián ¿lo tiene Adrián? ¿serio? se quedó con todo y con la ropa de charro se quedó con la ropa de charro de americanino con la perra chacha también la tiene todo, todo con Araceli se quedó con todo claro y a mí me echaron ¿de dónde te echaron? del canal me echaron nunca más podiste entrar tenés la entrada prohibida claro me dijeron o cantás o actuás yo quiero cantar bueno entonces retírese voy a hacer la última está Diego Torres entre los artistas más queridos por todos los argentinos claro que sé sí 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 Atlántico a pie Diego Torres vení acércate un poquito más si puede ser Atlántico a pie Diego Torres este es el material de Diego Torres para que nos alcance el tiempo para la mayor cantidad de música posible vamos con Peneclope Diego Torres señores penelope con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo penelope se sienta en un banco delante y espera que llegue el primer tren meñando el abanico dicen en el pueblo que el caminante paró su reloj una tarde de primavera adiós amor mío no me llores volveré antes que de los sauces caigan las hojas piensa en mí volveré por ti pobre infeliz se paró su reloj infantil una tarde promesa de abril cuando se fue su amante y se marchitó en su huerto hasta la última flor no hay ni un sauce en la calle mayor para penelope eso Diego Torres Diego Torres Diego Torres Diego Torres un alma podrida la de Pedro Josami por un catequista que lo arruinó lo arruinó no, no se lo ve bien se lo ve bien que lindo lo mejoramos lo mejoramos está mejorado está mejorado ahí está el capó ¿con qué vamos? ¿vamos con amanece? vamos con un pedacito de esta canción si ahora que este si ya no puedes ver el sol muchas gracias Diego Torres deja deja de pedir perdón deja de pedir perdón deja si ya no puedes ver el sol Diego Torres deja deja de pedir perdón deja de pedir perdón deja si ya no puedes ver el sol ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.